Me gusta la hipercampeona Flor Viña Facu Macei Temazo para abrir la cumbia Música Maestro, vamos Flor Excelente Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que tú eres tan fuerte que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Tienes razón De mi existir Porque tú eres todo Para mí Esa flor ¡Listo! ¡Bien! Nunca me faltes Nunca me calles Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me calles Que sin tu amor Yo no soy nadie ¡Bravo! 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 ¡Bailón! 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 ¡Flor Viña! ¡Bailón! 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 ¡Tremendo! Ahí con un final Ahí era Muy lindo Se movió un poquito Pero bien Muy bien Se me encanta Además Con el tema del maestro Antonio Ríos Que me encanta Coreografía de Matinam Todo bien La verdad que todo bien Falta que entre Ukiato Le pide un chupón y gavasta Dejémonos 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 de joder Mi amor